Son parte de la cara más visible de la Jota, referencia de muchos jóvenes. Ambos creen que este arte está en su mejor momento. Este mes sobre todo es muy intensivo, casi siempre. Y septiembre, tenemos mucho trabajo, pero bueno, de normal... No podemos pasar mucho sin vernos. Bueno, hablamos todos los días, eso también es verdad. Muchas veces hay cosas que incluso a lo mejor a nuestras parejas nos las decimos y nos las contamos entre nosotros. Fue su maestro Jesús Gracia el que los juntó hace 27 años en la localidad de Lécera. Hay muchas veces que en el escenario pasan muchas cosas que la gente logra no enterarse gracias a la confianza, a la complicidad. Nacho es todo. Nacho es único. Su voz, pues bueno, yo qué voy a decir. Nos lo cuentan desde el escenario del teatro principal, uno de los escenarios clave en su carrera. Forma parte de la historia de la Jota. Date cuenta que de los 136 años que tiene de vida el teatro principal, durante más de ciento y pocos años se ha hecho aquí, hasta prácticamente hasta el 2005, que fue la última vez que se celebró aquí. Y yo tuve la suerte de ganarlo aquel año. El teatro principal tiene mucho que ver y se ha preservado aquí y se ha escuchado aquí la mejor Jota de todos los tiempos. Yo aquí pasé muchos nervios para llevarme, yo también me lo llevé aquí el ordinario y entonces se sufría, no tienes la experiencia que tienes ahora. Ahora lo disfrutaría más, sí. Muchísimo Ayuntamiento de Zaragoza, de recuerdo de haber sido primer premio. En el certamen oficial del octubre del 33. Aquí encontramos algunos de los referentes para Nacho y Beatriz. Está la Gran Felisa Galé, novia de José Otto, la cual pues también obtuvo aquí su primer premio del certamen oficial. Carmen Morel fue pareja artística de Pepe Blanco, cantaron mucha Jota. Creo que es esta la Carmen Morel. La piedad está en silencio. A pesar de su experiencia, nos confiesan que todavía sienten nervios al subir a un escenario. Hombre, sí, se pasa mal. La responsabilidad, porque quieres que todo salga bien, que todo esté en orden, que la voz te responda. Pero es como que en el momento que abres la boca y así todo fluye y como estás al lado de Beatriz, pues es de otra forma. Son otros nervios, pero es que se llevan bastante mejor. Les pedimos que nos canten una Jota y nos llevan hasta el antiguo Centro Mercantil de Zaragoza, emblemático también para la historia de la Jota Aragonesa. Dicen que las penas matan como si fueran puñales. En este sitio emblemático, una de las Jotas que queda constancia sonora todavía que podemos escuchar, dando la explicación a Don Demetrio Galambergoa, del estilo que iba a interpretar nuestro maestro, que era El Rodén, una versión de Miguel Aso que se recuperaba en el año 52 para la Jota de nuevo. Y la vamos a dedicar a Dubo. Ni por Rodén a Mediana, Medianita fue la chanza, por Fuentes se va Rodén. ¡Gracias! ¡Gracias!